Viernes de la sexta semana de Pascua, semana dos del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu cuerpo es lazo de amores, de Dios y el hombre atadura. Amor que a tu cuerpo acude, como tu cuerpo perdura. Tu cuerpo, surco de penas, hoy es de luz y rocío. Que lo vean los que lloran, con ojos enrojecidos. Tu cuerpo espiritual es la iglesia congregada, tan fuerte como tu cruz, tan bella como tu pascua. Tu cuerpo sacramental es de tu carne y tu sangre, y la iglesia, que es tu esposa, se acerca para abrazarte. Amén. Confía, Hijo, tus pecados son perdonados. Aleluya. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confía, Hijo, tus pecados son perdonados. Aleluya. Tu, Señor, ha salido con Cristo a salvar a tu pueblo. Aleluya. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día, su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al huirlos, estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor ha salido con Cristo a salvar a tu pueblo. Aleluya. Alaba a tu Dios y oh, que ha puesto paz en tus fronteras. Aleluya. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios y oh, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana. Esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha puesto paz en tus fronteras. Aleluya. De los Hechos de los Apóstoles El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de ello somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. De los Hechos de los Apóstoles En aquellos días tuvieron un conciliábulo los judíos y juraron no comer ni beber hasta matar a Pablo. Los conjurados eran más de cuarenta. Estos hombres se presentaron a los pontífices y a los ancianos y les dijeron, Nos hemos ornamentado solemnemente a no probar bocado hasta matar a Pablo. Ahora, vosotros, de acuerdo con el consejo indicado al tribuno que lo haga comparecer en vuestra presencia con el pretexto de examinar más a fondo su causa, nosotros, por nuestra parte, estamos preparados para darle muerte antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de este complot. Se presentó en la fortaleza y se lo comunicó a Pablo. Pablo llamó enseguida a un centurión y le dijo, Lleva a este joven al tribuno porque tiene algo que comunicarle. Lo tomó, pues, el centurión y lo llevó al tribuno, diciéndole, El preso Pablo me ha llamado y me ha rogado que te traiga a este joven, pues tiene algo que comunicarte. El tribuno lo tomó de la mano, se retiró aparte y le preguntó, ¿Qué es lo que tienes que comunicarme? Él contestó, Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirte que hagas comparecer mañana a Pablo ante el consejo de ancianos con el pretexto de examinar más a fondo su causa. No los creas, porque se han conjurado contra él más de cuarenta hombres de entre ellos y se han juramentado bajo anatema a no comer ni beber hasta matarlo. Ahora están preparados, aguardando su respuesta favorable. El tribuno despidió al joven con este aviso, No digas a nadie que me has revelado este asunto. Llamó enseguida a dos sentinelas y les dio esta orden, Preparad doscientos soldados para que marchen a Cesarea a las nueve de la noche, Y también setenta jinetes y doscientos lanceros. Además, aparejad cabalgaduras para que montado y sin peligro, Lleven a Pablo hasta el procurador Félix. Y escribió una carta en estos términos, Claudio Licia saluda al excelentísimo procurador Félix. Te envío aquí a este hombre, que ha sido arrestado por los judíos Y ha estado a punto de ser muerto por ellos. Yo lo he sacado del peligro, acudiendo con la tropa, Al enterarme de que era un ciudadano romano. He querido saber el crimen de que lo acusan, Y lo he hecho comparecer ante el consejo. Me he encontrado con que lo acusan de cuestiones referentes a su ley, Pero no ha cometido delito alguno que merezca la muerte o la prisión. Enterado de las acechanzas que preparaban contra este hombre, He resuelto al punto enviártelo, Intimando también a los acusadores a que expongan su demanda en tu tribunal. Los soldados, conforme a las órdenes recibidas, Tomaron consigo a Pablo y lo condujeron de noche a Antípatris. Y después, al otro día, Dejando a los jinetes que fuesen escoltando a Pablo, Se volvieron a su cuartel. Los jinetes, una vez llegados a Cesarea, Entregaron la carta al procurador y dejaron en su poder a Pablo. Después que leyó la carta, El procurador se informó de qué provincia era, Y al saber que era de Cilicia, Dijo, Te tomaré declaración cuando se presenten tus acusadores. Y dio orden de que guardasen a Pablo en el palacio de Herodes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando os hagan comparecer ante gobernadores y reyes, No os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. Aleluya. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. Aleluya. De los tratados de San Agustín Obispo sobre el Evangelio de San Juan. La Iglesia sabe de dos vidas, Ambas anunciadas y recomendadas por el Señor. De ellas, una se desenvuelve en la fe, La otra en la visión. Una durante el tiempo de nuestra peregrinación, La otra en las moradas eternas. Una en medio de la fatiga, La otra en el descanso. Una en el camino, La otra en la patria. Una en el esfuerzo de la actividad, La otra en el premio de la contemplación. La primera vida es significada por el apóstol Pedro, La segunda por el apóstol Juan. La primera se desarrolla toda ella aquí, Hasta el fin de este mundo, Que es cuando terminará. La segunda se inicia oscuramente en este mundo, Pero su perfección se aplaza hasta el fin de él, Y en el mundo futuro no tendrá fin. Por eso se le dice a Pedro, Sígueme. En cambio de Juan se dice, Si yo quiero que él permanezca así hasta mi venida, ¿A ti qué? Tú, sígueme. Tú, sígueme por la imitación en soportar las dificultades de esta vida. Él, que permanezca así hasta mi venida para otorgar mis bienes. Lo cual puede explicarse más claramente así, Sígueme una actuación perfecta, Impregnada del ejemplo de mi pasión, Pero la contemplación incoada, Permanezca así hasta mi venida para perfeccionarla. El seguimiento de Cristo consiste, pues, En una amorosa y perfecta constancia en el sufrimiento, Capaz de llegar hasta la muerte. La sabiduría, en cambio, Permanecerá así en estado de perfeccionamiento Hasta que venga Cristo para llevarla a su plenitud. Aquí, en efecto, Hemos de tolerar los males de este mundo en el país de los mortales. Allá, en cambio, Contemplaremos los bienes del Señor en el país de la vida. Aquellas palabras de Cristo, Si yo quiero que Él permanezca así hasta mi venida, No debemos entenderlas en el sentido de permanecer hasta el fin O de permanecer siempre igual, Sino en el sentido de esperar, Pues lo que Juan representa no alcanza ahora su plenitud, Sino que la alcanzará con la venida de Cristo. En cambio, Lo que representa a Pedro, A quien el Señor dijo, Tú, Sígueme, Hay que ponerlo ahora por obra, Para alcanzar lo que esperamos. Pero nadie separe lo que significan estos dos apóstoles, Ya que ambos estaban incluidos en lo que significaba Pedro, Y ambos estarían después incluidos en lo que significaba Juan. El seguimiento del uno y la permanencia del otro eran un signo. Uno y otro, Creyendo, Toleraban los males de esta vida presente. Uno y otro, Esperando, Confiaban alcanzar los bienes de la vida futura. Y no solo ellos, Sino que toda la Santa Iglesia, Esposa de Cristo, Hace lo mismo, Luchando con las tentaciones presentes, Para alcanzar la felicidad futura. Pedro y Juan fueron, Cada uno, Figura de cada una de estas dos vidas. Pero uno y otro caminaron por la fe, En la vida presente. Uno y otro habían de gozar para siempre de la visión, En la vida futura. Por esto, Pedro, El primero de los apóstoles, Recibió las llaves del reino de los cielos, Con el poder de atar y desatar los pecados, Para que fuese el piloto de todos los santos, Unidos inseparablemente al cuerpo de Cristo, En medio de las tempestades de esta vida. Y por esto, Juan, El evangelista, Se reclinó sobre el pecho de Cristo, Para significar el tranquilo puerto de aquella vida arcana. En efecto, No solo Pedro, Sino toda la iglesia, Ata y desata los pecados. Ni fue solo Juan quien bebió, En la fuente del pecho del Señor, Para enseñarla con su predicación, La doctrina acerca de la palabra que existía en el principio, Y estaba en Dios, Y era Dios. Y lo demás acerca de la divinidad de Cristo, Y aquellas cosas tan sublimes acerca de la trinidad y unidad de Dios, Verdades todas estas que contemplaremos cara a cara en el reino, Pero que ahora, Hasta que venga el Señor, Las tenemos que mirar como en un espejo y oscuramente. Sino que el Señor en persona difundió por toda la tierra este mismo evangelio, Para que todos bebiesen de él, Cada uno según su capacidad. De los tratados de San Agustín Obispo sobre el Evangelio de San Juan El Dios de toda gracia, Que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Tras un breve padecer, Él mismo os restablecerá, Os afianzará, Y os robustecerá. Aleluya. Aquel que resucitó a Jesús, Nos resucitará también a nosotros con Jesús. Tras un breve padecer, Él mismo os restablecerá, Os afianzará, Y os robustecerá. Aleluya. Del Evangelio según San Juan En verdad, En verdad os digo, Que lloraréis y os lamentaréis, Y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer suele estar triste cuando va a dar a luz, Porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, Ya no se acuerda del aprieto, Por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros estáis tristes ahora, Pero volveré a veros, Y os llenaréis de alegría, Y nadie os la podrá quitar. Aquel día, No me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos a Jesús, Coronado de gloria y de honor, Por haber padecido la muerte. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Porque ha visitado y redimido a su pueblo, Suscitándonos una fuerza de salvación, En la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así, La misericordia que tuvo con nuestros padres, Recordando su santa alianza, Y el juramento que juró, A nuestro padre Abraham. Para concedernos, Que libre este temor, Arrancados de la mano de los enemigos, Le sirvamos con santidad y justicia, En su presencia, Todos nuestros días. Y a ti, niño, Te llamarán profeta del Altísimo, Porque irás delante del Señor, A preparar sus caminos, Anunciando a su pueblo la salvación, El perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Nos visitará el sol que nace de lo alto, Para iluminar a los que viven en tiniebla, Y en sombra de muerte, Para guiar nuestros pasos, Por el camino de la paz. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Vemos a Jesús, Coronado de gloria y de honor, Por haber padecido la muerte. Aleluya. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, Que por el Espíritu, Resucitó a Jesús de entre los muertos, Vivificará también nuestros cuerpos mortales. Digámosle. Vivificanos, Señor, Con tu Espíritu Santo. Padre Santo, Tú que al resucitar a tu Hijo de entre los muertos, Manifestaste que habías aceptado su sacrificio, Acepta también la ofrenda de nuestro día, Y condúcenos a la plenitud de la vida. Vivificanos, Señor, Con tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, Las acciones de nuestro día, Y ayúdanos a buscar en ellas, Tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Vivificanos, Señor, Con tu Espíritu Santo. Que el trabajo de hoy, Sirva para la edificación de un mundo nuevo, Y nos conduzca también a tu reino eterno. Vivificanos, Señor, Con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, Que nos hagas ser siempre solicitos del bien de los hombres, Y que nos ayudes a amarnos mutuamente. Vivificanos, Señor, Con tu Espíritu Santo. Dirijamos ahora al Padre nuestra oración, Con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Escucha, Señor, Nuestra oración, Y haz que mediante la predicación del Evangelio, Llegue a ser realidad en todo el mundo, La salvación inaugurada en la glorificación de tu Hijo, Y que todos los hombres alcancen la adopción filial que Él anunció con su palabra de verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, Nos guarde de todo mal, Y nos lleve a la vida eterna. Amén.